Bueno, queremos invitar en esta tarde a todos los gestores y creadores culturales de Puerto Berrío para que asistan, para que se inscriban primeramente en la capacitación que vamos a tener por cuatro días a partir de hoy hasta el día viernes. Es una capacitación que va dirigida a todos los gestores y creadores culturales. Es una capacitación que tiene que ver con la ideación y modelos de negocios para el sector cultural. Esta capacitación la va a dictar un especialista en mercadeo, el conferencista es Dubán Flores Rodríguez, es administrador comercial y de mercados, también es candidato a maestría en mercados de la Universidad de Sumer, es docente universitario y también es consultor empresarial internacional. Es una persona, como ustedes pueden escuchar, es una persona que tiene toda la capacidad para entrenar, para fortalecer a los gestores y creadores culturales del municipio de Puerto Berrío. Entonces estamos invitándolos a todos para que participen de este evento, de este taller que va por cuatro días. Empezamos el día de hoy a las cuatro de la tarde, hay que hacer una inscripción previa, les vamos a dar el link para que la gente se inscriba y no se pierda esta hermosa oportunidad donde ustedes van a poder hacer su portafolio de servicios, van a poder vender sus servicios, van a saber qué precio tiene su servicio, su producto. Entonces es como la gran oportunidad para que ustedes aprovechen, gestores y creadores culturales del municipio de Puerto Berrío. Bueno, las personas que de pronto no lo sepan hacer la inscripción a través del link, pueden venir acá a la Casa de la Cultura, estamos de dos a seis de la tarde, haciendo la inscripción, perdona, de dos a cuatro, porque recordemos que a las cuatro de la tarde comienza la capacitación, entonces estamos desde las dos de la tarde hasta las tres y media haciendo la inscripción desde acá, desde la Casa de la Cultura.